El Señor esté con vosotros, lectura del Evangelio según San Marcos. El Señor esté con vosotros. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si en algún lugar nos reciben y nos escuchan, marcharos y sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto este Evangelio, la llamada que Jesús hace de los doce apóstoles. Y nos ha preparado a este Evangelio breve, no dice los nombres, sino que dice que llamó a los doce, y que los envió de dos en dos a predicar, a enseñar, a expulsar el mal. Y nos ha preparado la primera lectura de la profecía de Amós, diciéndonos, Amós, que no era una persona especial, una persona como por ejemplo era costumbre en el mundo judío, ser de una familia importante, de una familia de profetas, ya de costumbre de cuidar de las cosas del templo, y que entonces los padres enseñaban a los hijos, sino que era una persona diferente, un trabajador sencillo, que cuidaba de sus ovejas, que cuidaba de los frutos de la tierra, y que Dios lo escoge y lo llama y lo envía. Y lo envía en medio de dificultades. ¿Por qué? Porque Amós denuncia el mal, denuncia que los ricos se aprovechen de los pobres, denuncia la falta de justicia que hay en aquellos momentos, en aquellos tiempos, en aquella zona. Cuando una persona denuncia el mal, encuentra problemas, dificultades, contrariedades, pero tiene que saberse enviado por Dios, tiene que saber afrontar esas dificultades y ser valiente. Cuando las cosas que dicen nos gustan, las personas nos gustan, estamos de acuerdo. Cuando no nos gustan porque nos dicen cosas que están contra nosotros, tenemos que saberlas valorar. Si es verdad, aceptarlo, revisar nuestra vida y cambiar. Y también tener la valentía de decir a los demás las cosas que hacen mal. Con amor, con sencillez, con cariño, pero saber decir la verdad. No podemos callarnos y no decir nada. Tenemos que ser valientes para anunciar y avisar a aquellas personas que se equivocan, a aquellas personas que hacen mal, avisarlas para que cambien. Y ese es el envío de Jesús. Fijaros que en este evangelio cortito, dos veces nos dice, enviados a apartar los espíritus inmundos. Enviados a apartar el demonio, el mal, para llamar a la conversión a las personas. Y es así como Jesús escoge a los doce para que tengan fuerza, para que tengan la valentía, para que sepan que no son ellos mismos los que hacen lo que van a ver en sus, diríamos, como fruto de su predicación, sino que es el Espíritu Santo que a través de ellos actúa. También nosotros, si nos paramos a pensar, yo puedo hacer, yo puedo enseñar, yo puedo corregir a otras personas, pensaremos que no podemos, que nosotros no somos nadie para hacerlo. Pero es Dios que nos envía, es Dios que nos ha elegido y que también, igual como los apóstoles, desde el día de nuestro bautismo hemos sido enviados a anunciar el evangelio de Jesús. Y no podemos quedarnos callados. Ante un mundo donde hay tantos problemas, donde hay tanta falta de justicia, donde hay tantas situaciones de pecado y personas que no viven conforme a lo que es la verdad y el bien, nosotros, con mucho cariño, con mucho amor, pero tenemos que ir avisando, tenemos que ir advirtiendo a las personas que cambien, que mejoren. Porque quedarnos, diríamos, parados, es una falta de valentía, es una falta de respuesta a la llamada de Jesús. Jesús sabía que anunciar el evangelio no sería fácil, que encontrarían dificultades, que los enviaba, igual, lo dice Mateo, dice, igual como ovejas, ovejas en medio de lobos. Difícil, con peligros, con dificultades, pero es ahí donde tenemos esa fuerza, esa garantía de que es Dios mismo que a través nuestro quiere actuar. Para ir transformando el mundo, para ir cambiando las situaciones de la vida, para ir mejorando y haciendo que ese mundo nuestro se renueve y cambie completamente. Primero, nosotros mismos, descubrir qué cosas pueden, a lo mejor, decirnos las demás, avisar, decir, lo estás haciendo mal, esto, esto. Primero, descubrir nosotros mismos, porque, claro, si queremos ayudar a los demás a cambiar, primero debemos cambiar nosotros mismos. Y es bueno que nos examinemos por la noche, que pensemos qué hacemos bien, qué cosas hacemos mal para pedir perdón. Y también que veamos a nuestros hermanos, a las personas que están cerca de nosotros, para ver qué podemos hacer. No hace falta irnos a buscar lejos, están cerca. Dios permite que a nuestro alrededor haya personas que necesitan nuestro apoyo, que necesitan nuestra ayuda, que necesitan nuestro consejo. Y primero hará falta hablarlo en la oración. Para poder hablar de Dios a las otras personas, hace falta, primero, hablar con Dios de las personas que nos preocupan, que conocemos, que sabemos que necesitan nuestra ayuda, hablarlo con Dios en nuestra oración. Y ahí descubriremos la manera, las palabras oportunas, la situación que podemos aprovechar, el momento en que cada uno de nosotros nos daremos cuenta que podemos aportar aquel granito de arena, aportar aquel consejo, aportar aquella ayuda. Y con pocas cosas pequeñas, esas darán grandes frutos. Pero no podemos quedarnos parados, que es la gran tentación, que es el gran peligro. Es decir, no tengo, no puedo, yo no soy capaz. Jesús lo dice muy claro. No os hace falta nada. Ni dinero, ni el alforja, ni nada. Con el bastón, con las sandalias, con una sola... Venga, en pobreza, en humildad, en sencillez. Es decir, preséntate tal como eres. No quieras aparentar o disfrazarte tú. Preséntate como eres ante los demás. Ya realmente atractivo, o mejor dicho, atractivo, el camino de seguir a Jesús. Jesús, una vez más, y diréis, muchas veces nos insiste el Evangelio. Y es verdad, muchas veces nos insiste el Evangelio en enviarnos, 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 enviarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. No hay que ir lejos, pero sí que hay que sentirse realmente enviados, llamados, a que las personas cercanas, la familia, pensad lo importante que es cuidar a la familia. Es decir, que los abuelos, los padres, piensen cómo aprovechamos el verano, pues para comunicar, para transmitir los valores positivos de nuestra vida cristiana, de nuestro ejemplo de nuestra vida. El verano es especialmente un tiempo de convivencia, de que a lo mejor la familia se reúne para pasar unos días juntos. Pues ahí es donde nuestro ejemplo, nuestro testimonio, podrá ayudar a esa familia, a esos amigos, a acercarse a Jesús. Lo importante no es que vengan a nosotros, sino que vayan a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido, decía la segunda lectura de San Pablo, una maravilla, que empieza así la carta a los cristianos de Éfeso, y que continuaremos los próximos domingos, escuchando, pues nos decía, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha llenado de sus bendiciones, gracias a Jesucristo, con toda clase de bienes espirituales, de esas fortalezas, de esas virtudes, de esos dones, que no son nuestros, sino que son regalo de Dios, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Él nos eligió para que sean santos, es decir, estamos llamados a ser santos, irreprensibles, limpios ante Él por el amor. Y es así como dice tres veces que nuestra vida será alabanza de la gloria de Dios, es decir, que nuestra vida tiene que ser alabanza de Dios. No solo tenemos que vivir nuestra oración, nuestra petición, nuestro buen ejemplo, sino ser de verdad ese deseo, es decir, mi vida tiene que alabar a Dios con mis acciones, con mi amor, con mi testimonio ante el mundo, que todo sea atraer a la alabanza de Dios a través de nuestra vida. Y es así como gracias a Cristo iremos actuando, iremos viviendo, iremos formándonos, haciéndonos de alguna manera imagen de Jesucristo. Esta llamada del Evangelio de hoy nos invita a todos a sentirnos elegidos, a ser santos, redimidos por Jesucristo, y a recapitular, es decir, a resumir, a aglutinar toda nuestra vida por amor a Cristo para poderla presentar ante el Padre con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro amor a nuestros hermanos y también especialmente nuestro amor que cada día podemos manifestar a Dios mismo a través de tantas circunstancias que se nos presentan y que son todas para alabanza del Padre gracias a Cristo por el Espíritu Santo.